Adiós mi ranchera de cara morena Me voy a mi tierra y voy a extrañar Tus fresas tan largas, esos ojos negros Y si tú me quieres te llevo pa' allá En donde yo vivo hay un jacarito Que cuando tú quieras será para ti Se encuentra muy solo porque tú le faltas Si te vas conmigo ahí vas a vivir Ya quiero tenerte por siempre a mi lado Es largo el camino pa' ir y venir Cruzando la tierra nomás para verte Pues te quiero a ti Allá tendrás flores de muchos colores Todo lo que quieras tú puedes tener Es mucho y el tiempo que vengo yo a verte Porque no me dices que sí de una vez Ranchera preciosa estoy esperando Ahora que nadie nos puede mirar La noche está oscura y ella nos ayuda Juntos a escapar La noche está oscura y ella nosúcora El día estaba a un lado, el viento helado corría. Se esperaba una tormenta, porque así se presentía, la nieve poco a poquito, la carretera cubría. Enrique y sus compañeros, de San Francisco venían. Y un pederazo caminó, que de lejos los seguían, tratando de detenerlos, pero no se decidían. No rodearon las patrullas, y el carro le registraron. Pero no le hallaron nada, ni la escuela le encontraron, mil disculpas le pidieron, y luego se regresaron. Enrique Jota sonriendo, le dice a sus compañeros, para que a mí me detengan, tienen que arriesgar el cuero, están tratando con hombres, no soy ningún bandolero. Hay que llenar la llenera, vamos a seguir tomando. En un bar de sacramento, en tantos juntos, en tantos brazos, en la rebelión, no tengo corrido, se están cantando. Ya me despido de ustedes, llevo mi carro cargado. De puros sabritos chinos, va a cambiarlos por ganado, voy pa' mi tierra en salitre, y ensinarlo a mi estado. Música 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 Curru, cucú, que alegre canta, una paloma en su nido. Música Cuando la estaba queriendo, pues ella armó su bolido, para que quiero amores tan lejos, si me han de echar al olvido. Música Música Bustamoreta, tu gusto, que el río ya se ausentó. Música Música Voló y se fue, se fue de mi, para olvidar mis amores. Música Cuando la estaba queriendo, pues ella me dio muchas flores, para que quiero amores tan lejos, si me han de salir traidores. Música Música Busca amoreta, tu gusto, que el río ya se ausentó. Música Música Voló y se fue, se fue de mi, ya esta marchita en su nido. Música Cuando la estaba queriendo, pues ella me echó en el olvido, para que quiero amores tan lejos, si me han de dejar herido. Música Busca amores a tu gusto, que el río ya se ausentó. Música Música Aprendieron a un gallito, con una carga pesada, de Tijuana, California, la traían bien clavada. Música Lo paró la policía, por la carga reportada, sacaron cincuenta kilos, que en la cajuela ocultaban. Música Él es un hombre valiente, su nombre es Adrián Tejada. Música 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 En Culiacán se paseaba, junto con su compadrito, Héctor y Adrián se estiman, desde que estaban chiquitos. Música Uno cargaba una escuadra, y el otro un cuerno de chivo. Música Son dos gallitos muy finos, del Merito Sinaloa, Adrián ya había estado preso, por otro caso de drogas. Música Cinco años pasó en la cárcel, de Culiacán, Sinaloa. Música Adiós todos mis amigos, adiós familia del alma, adiós mi cuerno de chivo, también mi pistola escuadra. Que se cuiden los traidores, que las tengo sentenciada. Música Música Teresita, otra vez vengo a verte, y a tu casa te vine a cantar. Música Música Es que siempre te atraigo en mi mente, Teresita vas a dispensar. Música Yo te traigo este ramo de flores, que en el campo me las encontré. Música Son bonitas de muchos colores, con tus besos las perfumaré. Música 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 Teresita te doy mi palabra, que mañana regreso por ti. Música Y en la noche serena y callada, en mis brazos te haré muy feliz. Música Música Teresita te traigo en el alma, por tu linda manera de amar. Música Tus caricias me roban la calma, yo contigo me voy a casar. Música 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 Los campesinos gritaban cuando la veían venir. Música Música Y su amor se disputaban por ella, podían morir, todos ellos adoraban, aquella rosa de abril. Música Música El tiempo así transcurría como re, nacen las rosas, pero aquel trágico día, Música Cambiaron mucho las cosas, la tragedia es compañía. Música De las mujeres hermosas. Música 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 Aquel día amaneció, nublada en el firmamento. Música 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 Rosita del río bajo, llevando su cargamento, un hombre se le acercó, llevando un mal pensamiento. Música 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 Como esperaba este día pa decirte que te quiero, ahora tienes que ser mía, con el intento me muero. Música 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 Y el río se la llevó Al ritmo de bajo sexto y sonido de acordeón Cantaremos el corrido de un hombre de gran valor Amigo de los amigos Y alegre de corazón Andrés del vecino Arroa es un hombre decidido En un carro musta negro ha echado viajes prohibidos Desde el paso del hueco hotel A los Estados Unidos Dicen que los gavilanes nacieron para volar Y los hombres de valor para la vida gozar Si Andrés carga buen dinero Será sabido el pan Andrés no conoce el miedo Se la ha jugado en la vida Lo mismo ha pasado polvo Que aunque otro kilo de chivas Ni los perros de la aduana Le descubren la movida Como es hombre de valor Siempre anda muy bien armado Su carro es un musta negro con el motor alterado Y en su 38 super El trae su nombre grabado Aquí termina el corrido Voy a dejar de cantar Voy a dejar de cantar Adiós todos mis amigos Los que tengo en Culiacán Estoy en el tamarindo Si me quieres saludar Si me quieres saludar Amigo, ¿de dónde vienes? Con esa cara de pena Vengo de perder con alguien Que no me jugó a la buena Te dije que no confiaras En una cara bonita Invítame con un trago Pa' ver si así se me quita Las mujeres malas son como la lana Las consigues sola, las disfrutas Toco y las pierdo en mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Aunque al poco rato Nos dejen llorando Nos dejen sufriendo Ahí va un saludo para el licenciado Andrés Oqueda de Guamuchi, Sinaloa Amigo, no sientas pena Brindemos por el fracaso Mejor salud Porque pronto Me cubran con otros brazos Yo también tuve lo mío Y quiero brindar por eso Tomemos quien quito al lado Para eso somos amigos Las mujeres malas son como la lana Las consigues sola, las disfrutas poco Y las pierdo en mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Aunque al poco rato Nos dejen llorando Nos dejen sufriendo Las mujeres malas son como la lana Las consigues sola, las disfrutas poco Y las pierdo en mañana Pero no entendemos Seguimos cayendo Aunque al poco rato Nos dejen llorando Nos dejen sufriendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué puedo hacer para que regreses a mi lado? Dime que hiciste Porque te fuiste de mí Si de mi cuerpo te entregue lo más sagrado Y de mi vida Y de mi vida lo mejor que había de mí No habrá reproches si regresas tú conmigo Esto que hoy digo no es acricho Eso de amor Palabras tristes de un amor muy mal herido Por tu abandono Por tu abandono Sin motivo y sin razón Regresa amor, regresa amor Yo te lo pido Sin tu cariño no hay motivo para vivir Si me dejaste por culpa de otro cariño No me lo digas No me lo digas mejor déjame morir Si es que me muero por tu amor y por tu culpa No quiero irte No quiero irte que me pides tu perdón No quiero llanto ni tus flores en mi tumba Ahorita es tiempo que me salves con tu amor Regresa amor, regresa amor Regresa amor, yo te lo pido Sin tu cariño no hay motivo para vivir Si me dejaste por culpa de otro cariño No me lo digas mejor déjame morir 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 No me lo digas mejor déjame morir